Hola, ¿qué tal? Qué bueno que estén aquí. Mi nombre es Rodrigo Fresan, soy escritor. Nacido en Argentina. Y bueno, soy escritor porque nunca hubo otro plan. No hay plan B, nunca lo hubo. Me recuerdo yo como entre los cuatro años y medio ya sabiendo que iba a ser escritor, pero no sabiendo leer y escribir. Y muy preocupado porque el tiempo se acelerase lo más que se podía para poder ir a la escuela y que me enseñasen a leer y escribir para finalmente contar con las herramientas para lo que yo sabía que iba a ser mi oficio. Esto no era tan anormal en la casa donde yo crecí, que eran mis padres. Eran una típica pareja intelectual porteña de Buenos Aires de los años 60. También típicamente se separaron y se juntaron entre ellos ocho veces a lo largo de toda mi infancia con parejas alternativas en el medio, pero estaban muy ligados al ambiente intelectual de la época. Mi padre era un diseñador gráfico, hizo un libro con Borges, otro libro con Cortázar. Mi madre fue pareja durante varios años de Francisco Porrúa. No sé si saben quién es, un editor que nació aquí en Galicia y empezó su carrera profesional en Argentina, en Buenos Aires, y fue el editor de Rayuela, de Julio Cortázar y de Cien Años de Soledad, de Gabriel García Márquez. Y además dirigió una colección de ciencia ficción y fantasía que se llama Minotauro, muy conocida, donde está El Señor de los Anillos, Ray Bradbury. Todos esos libros yo los tenía muy presentes durante mi infancia, durante mi formación o de formación. Y bueno, y aquí estoy. O sea, que espero vuestras preguntas y espero poder responderlas. Hola, Rodrigo. Soy Carmen y estudio segundo de bachillerato tecnológico. Me gusta la literatura y escribir. Tú eres un escritor muy conocido y me gustaría preguntarte cómo es que alguien se hace escritor y si eso te resultó fácil. Es una buena pregunta y no es muy sencilla de responder. Yo no tuve una conciencia muy grande de hacerme escritor porque quería ser escritor. Y además mi historia se fue acomodando o desacomodando para que yo no pueda hacer otra cosa. Pero básicamente yo creo que la formación, antes de ser un escritor hay que ser lector principalmente, te tiene que gustar mucho leer. Y después la escritura es casi un reflejo secundario de la lectura. Por lo menos yo lo entiendo así. Es decir, me la paso tan bien escribiendo y leyendo que básicamente yo creo que también al fondo y debajo de todo eso hay una cosa muy atávica y muy primitiva y que incluso antecede a todo el tema literario que es que me gusta estar solo. El leer y el escribir sigue siendo o va siendo una de las pocas formas respetables de la soledad para segundos y terceros sin que piensen que te estás volviendo loco. Entonces, si dices estoy leyendo y estoy escribiendo, todavía te dejan un poco en paz. Hay gente que lee durante toda su vida y ni se le pasa por la cabeza ser escritor. Incluso gente que es muy buena lectora. Pero yo creo que el lector que va camino de ser escritor empieza a leer de maneras diferentes. Yo siempre digo que es un poco... Hay como diferentes stages o pantallas en la vida de un lector que después se repiten en la vida de un escritor en las que uno va avanzando de algún modo en el juego de la literatura. Cuando uno empieza a leer, por ejemplo, las primeras lecturas que tiene uno son de identificación plena con el protagonista. O te cae bien el protagonista o te cae mal. Y no hay mucho más que eso o el grado de identificación que puedas llegar a desarrollar. Luego hay una segunda instancia que para mí fue muy asombrosa en su momento. Yo leía... Bueno, yo soy de una generación y ya tengo una cierta edad donde los libros que yo leía de niño eran los mismos que habían leído mis abuelos. No había un gran cambio. Ahora, todos los libros para jóvenes, hay una cantidad de títulos de últimas generaciones a los que yo ya no tuve acceso. Pero me sorprendió mucho. Recuerdo leyendo Los Tres Mosqueteros o Sandokán de Alejandro Dumas o de Emilio Salgario descubrir que esos personajes aparecían en otros libros. Entonces, que se podía seguir leyendo y te podías volver a encontrar con esos personajes. La tercera instancia es cuando empiezas a darte cuenta cómo está construida una historia. Cuando incluso hay un cierto afán por anticiparte a lo que va a suceder y cuando aciertas sientes como una especie de satisfacción. Que también para mí es una satisfacción relativa porque si lo adivinas claramente también te pierdes de la sorpresa. Pero bueno, es un riesgo que hay que asumir. La siguiente instancia ya es una preocupación mucho más calificada y especializada que es empezar a interesarte por quién escribió todo eso. O sea, a quién se le ocurrió todo eso, cómo se le ocurrió, por qué, en qué circunstancias, etcétera, etcétera, etcétera. Y la última instancia que no es obligatoria ya como lector y no hay por qué acceder a eso ni hay ninguna obligación, pero si ya quieres ser escritor o piensas en ser escritor es tal vez la más interesante de todas es la preocupación por el estilo. Empezar a darte cuenta qué es el estilo de un determinado escritor comparado con el estilo de otro determinado escritor. Por la manera en que se puede contar una historia, las maneras diferentes en que se pueden contar unas historias sin por eso cambiar la trama. Todo eso te va... Y entonces finalmente hay un momento donde con una cierta inconsciencia o soberbia o desvergüenza o audacia te dices a ti mismo cómo me gustaría provocar en alguien esto que provocaron en mí al leerlo. y te zambulles a la piscina. Te puedes ahogar, ¿no? Hay que saber nadar y es una cuestión de práctica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es un poco así en mi experiencia que lo que yo acabo de decir no tiene por qué ser una receta universal, porque supongo que hay gente que... Hay escritores, por ejemplo, grandes escritores que publicaron su primer libro a los 80 años o el único libro a los 80 años, El Gato Pardo. Hay ejemplos de escritores tardíos, formidables, ¿no? Pero generalmente es una vocación bastante infantil en el mejor sentido de la palabra. Y cuando digo infantil, no me refiero simplemente a la edad biológica de quien la accede a esa vocación o quien la reclama para sí. Es un juego, ¿no? Hay que divertirse. Si no te diviertes escribiendo, no tiene mucho sentido. Cada vez me gusta menos ser escritor y cada vez me gusta más escribir. Por ser escritor, me refiero a todas las obligaciones alrededor de la figura del escritor. Y también hay escritores que han hecho de él pasarla mal escribiendo una estética, que sufren mucho y están todo el tiempo anticipando el fin del mundo. Pero a mí, básicamente, me gusta escribir porque la paso bien. Hola, Rodrigo. Soy Mónica. Yo también soy profesora. Sé que has escrito varios libros que versan sobre el oficio de ser escritor. Me gustaría que nos comentases dos cosas. Uno, ¿cómo funciona la cabeza de un autor, de un escritor? Y también, ¿cómo es eso del proceso creativo? El crear una obra y desarrollarla. Trajeron comida y eso para quedarse a dormir ya. Es una pregunta un poco amplia. Sí, bueno, yo escribí, publiqué entre el año... A ver, ¿qué hago, cuentas? Entre el 2014 y el 19, una trilogía que acaba sumando más de 2.000 páginas. 2001. Me preocupé mucho porque fuera ese número, porque es una de mis películas fetiche, la película de Stanley Kubrick, sobre cómo hipotéticamente funcionaría la cabeza de un escritor que no... El escritor no soy yo, el de ese libro, pero me interesaba explorar un poco las motivaciones y cómo se iban dando las ideas en un plano real de las cuales un escritor podía nutrirse. Los libros llaman la parte inventada, la parte soñada y la parte recordada porque se me ocurrió que tanto en la invención como en el sueño como en el recuerdo están los tres movimientos principales que hace todo escritor a la hora de sentarse a inventar una historia. Cómo se ocurren las historias o cómo se me ocurren a mí las historias es un tema bastante complicado, que además es un tema que a mí no me interesa tener muy claro tampoco. Yo siempre digo que los lectores o los escritores se pueden dividir en dos grandes grupos con caracteres o con actitudes similares a las de las personas que va a ver un espectáculo de magia. Cuando las personas que van a ver a un mago generalmente hay dos tipologías. Está el que está como mirando a ver el truco a ver si descubre la cosa en la manga y el hilo que baja, el que está muy interesado en descubrir el truco detrás de la magia y está el otro tipo de persona que va a un espectáculo de magia y se pone así y dice, bueno, deslúmbrame. No me interesa saber cómo lo haces o cómo lo consigues sino el efecto que va a causar en mí de maravilla. Entonces, esa persona básicamente intenta mantener la ilusión y pensar que la magia es posible, que tal vez esta persona que está delante de uno tiene poderes. A mí, en ese sentido, por eso, si bien conozco amigos escritores que no se sientan en escribir hasta que tienen clara hasta la última coma y tienen como mapas en la pared y las vidas de los personajes y cómo se cruzan, etcétera, 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 yo soy mucho más intuitivo y me gusta mucho conservar en mi tarea como escritor mi parte lectora, en tanto leerme a mí mismo y sorprenderme con lo que va a ocurrir. Por ejemplo, a mí las mejores ideas o las mejores soluciones para mis libros cuando estoy en algún punto muerto o no se me ocurre algo, no se me ocurren en frente al ordenador escribiendo o ni siquiera caminando por una playa con una capa con el viento y diciendo ¡Oh, eureka! Lo he encontrado, sino lavando los platos. Siempre cuando estoy con algún problema así de... Me gusta lavar los platos además, lo aclaro. Pero no sé si es el calor sobre las manos o qué. Todo mientras estoy lavando los platos y hace poco leí y me sorprendió mucho que a Agatha Christie le pasaba lo mismo, o sea, que ni siquiera soy yo el único. Yo pensaba que era como un freak en ese sentido, pero Agatha Christie que además la literatura de Agatha Christie requiere de soluciones y de precisiones mucho más científicas y milimétricas a la hora de contar lo criminal, también parece que lavando los platos se le solucionaba mucho. En ese sentido también a mí me gustan mucho mis escritores favoritos son esos escritores cuyos libros transcurren siempre dentro de una cabeza, en busca del tiempo perdido de Marcel Proust probablemente sea el ejemplo más claro, pero hay muchos otros. Quiero decir, no soy un escritor tanto de trama externa o mecánica, en el buen sentido de la palabra, sino más como de libre fluir de conciencia y dejarme llevar un poco y a ver a dónde voy a parar. Tengo sí unos lineamientos básicos que conviene tenerlos. Una cosa que hago siempre es incluso antes de empezar a escribir un libro escribo la última línea y que generalmente resulta ser esa. Aunque no tenga muy claro el argumento del libro, escribo el último párrafo, las últimas tres líneas o algo por el estilo, porque de algún modo es como ver la luz, es como la luz al final del túnel. También es posible, yo siempre digo, uno siempre dice vi la luz al final del túnel, pero hay ocasiones en que la luz al final del túnel es un tren que viene en dirección contraria, entonces hay que tener cuidado con la luz al final del túnel. Pero es un lugar a donde llegar como un ancla y también para mí es muy importante tener el título antes y los epígrafes. A mí mis libros tienen muchos epígrafes, seguramente es una influencia de epígrafes, estas citas de otros escritores al principio de los libros o de los capítulos, seguramente sea la influencia del Moby Dick de Herman Melville, que es uno de mis libros más apreciados y más releídos, que tiene como 18 páginas de epígrafes, tiene como una especie de construcción y me gusta que los epígrafes de algún modo acaben de algún modo, aunque no son míos ni son frases mías, acaben de algún modo contando la historia completa de mi libro. Pero volviendo un poco a lo que decías, la literatura no es una ciencia exacta, afortunadamente, o por lo menos yo la encaro de ese modo, es una ciencia inexacta. Y entonces también cuando me hacen una pregunta como la que me acabas de hacer, en realidad intento no contestarla porque tengo miedo de, contestándola, darme cuenta de algo que no debería haberme dado cuenta. Porque también hay como un temor supersticioso allí de cuando tienes algo demasiado claro ya no te sirve. Entonces también yo creo que es bastante saludable mantenerse en una cierta atmósfera un poco claroscuro, crepuscular, no bien iluminada y encontrarte las cosas. Hola Rodrigo, yo me llamo Aitana y dices una frase muy curiosa que es que tú eres un lector que escribe y no un escritor que lee. O sea, podrías desarrollarnos un poco más esta idea y también la importancia de leer para el desarrollo de la sociedad y de las personas. Bueno, es básicamente eso. Yo quiero decir, hay escritores que leen y hay lectores que escriben. Generalmente los escritores que leen son escritores que funcionan como testigos de su tiempo, que son como figuras muy paradigmáticas e importantes y que de algún modo están conectados más con la realidad y preocupados por narrar las idas y vueltas del presente y cómo funciona eso y cómo forma o de forma a la sociedad. A mí eso no me interesa en absoluto como escritor. Por eso digo que soy un lector que escribe y además siento que en la lectura está la primera instancia de que si no se puede escribir primero y leer después, hay que leer primero y escribir luego. Hay casos muy, muy puntuales de escritores así, savants un poco salvajes que aparentemente surgieron de la nada pero después se descubrió que leían mucho y que también eran construcciones un poco armadas como, no sé, Jack Kerouac de los beatniks en la literatura en una novela que se llama En el camino que se lo vendía como una especie de puro salvaje torrencial narrando su tiempo y la generación del jazz y la droga, etcétera, etcétera. Finalmente era un lector bestial y lo que te decía antes, están estos escritores que son un poco como interpretadores de la realidad. A mí la realidad no me interesa en absoluto en tanto escritor. Hay uno de mis escritores favoritos que era el ruso Vladimir Nabokov, él decía que la palabra realidad debía escribirse siempre entre comillas, ¿no? Como relativizándola, ¿no? Y decía una cosa que es muy interesante y con la que estoy de acuerdo, que él decía que la realidad tal como la entendemos es una suerte de pacto consensuado entre todos para no volvernos locos, ¿no? O sea, que el día, la noche, el auto, esto es una silla, ¿no? Todos, yo pregunto qué es esto y todos me van a decir es una silla. Pero lo que decía Nabokov es que si aquí esta misma silla para alguien con problemas de columna es una cosa completamente diferente, para alguien que los pies no le llegan al suelo la silla es otra cosa, para un carpintero la visión que va a tener de esta silla de madera va a ser completamente diferente para alguien que solo la usa para cenar. O sea, que toda la realidad es pasible o puede ser formada o deformada según el ojo del que la ve, ¿no? En la, en la silla argentina es un país de Latinoamérica donde en un momento se, literariamente, se lo, se lo entendió como un continente literariamente exportador de algo llamado realismo mágico, ¿no? Argentina quedó un poco separada de ese movimiento, afortunadamente, para mí, pero yo digo, siempre digo que yo soy, lo que yo practico es, no es realismo mágico sino irrealismo lógico, ¿no? Que es como la contraparte, en el sentido que el realismo mágico se supone que es la realidad como a la que se le bordan pequeños datos de magia y yo lo que escribo es al revés, es una irrealidad absoluta en el sentido de que me gusta más la abstracción que lo figurativo a lo que voy insertando datos, datos de la realidad que me sirven para que eso no se venga abajo, ¿no? A mí me sorprende mucho, a veces me encuentro con gente que me dice incluso con orgullo yo no leí un libro en mi vida y la verdad que me quedo bastante sorprendido no por decir ah, qué bruto o qué tonto sino porque me pregunto cómo será la vida de esa persona, ¿no? Es decir, leyendo básicamente tienes acceso a una cantidad de vidas alternativas que de otra madrina no vas a poder tener. cuando hablaba recién de Moby Dick o sea, yo tengo 59 años pero yo a los 14 años ya sabía que no me iba a enrolar en un buque ballenero con un capitán loco e iba a salir en busca de una ballena blanca pero puedes hacerlo leyendo esa novela, ¿no? Y eso con todos todos los libros puedes ir al planeta Marte puedes enamorarte puedes desenamorarte puedes morirte puedes resucitar y yo me pregunto a veces cómo será la vida de toda esa gente que no que no que no solo no lee sino que dice que no le interesa o no se arriesga siquiera a que le interese, ¿no? Si lo piensas en términos materiales leer es muy barato es muy económico puedes ser socio de una biblioteca los libros el valor del costo material de los libros dentro de todo no es cuesta mucho menos que un teléfono móvil ¿no? Si tienes el teléfono móvil también puedes leer ahí yo no lo recomiendo no lo hice nunca pero pero me sorprende mucho la idea de gente que diga renuncio a esto porque si yo renuncio hacia eso la verdad que me quedo me quedaría con la cuarta parte de mi vida nada más Hola Rodrigo yo soy David soy alumno de bachillerato y estudio ciencias biológicas y quería preguntarte ¿cuál es tu género literario favorito? ¿con cuál disfrutas más leyendo? ¿y también con cuál disfrutas más escribiendo? si es que son diferentes el tema de los géneros literarios para un escritor no sé si para un lector paradójicamente es mucho más importante antes de ser escritor en el sentido de haber terminado algo y de verlo publicado ¿no? yo soy un muy mal lector de poesía no porque porque lea poco poesía no lo haya intentado sino que para mí la poesía es un misterio te siento como muchísimo respeto y no termino de de comprender los parámetros por ejemplo no entiendo por qué un libro como la tierra valdía de Elliot es un gran poema y otro no lo es ¿no? además tengo un problema con la poesía que para mí si no rima siento que me están estafando ¿no? o sea cuando son estos versos libres yo siempre digo esto le han dado el espaciador y es una esprosa ¿no? o sea mi gran formación poética en mi infancia básicamente fueron los discos de Serrat dedicados a Machado y a Miguel Hernández que me siguen pareciendo maravillosos y después todos los songwriters y los Beatles y Leonard Cohen y Bob Dylan y he aprendido mucho de eso para mi prosa ¿no? cierta construcción del fraseo cierto ritmo Bob Dylan por ejemplo la voz de Bob Dylan para mí ha sido muy importante como marca las palabras álbumes como We You Were Here de Pink Floyd o las variaciones Goldberg de Glenn Gould también para mí son igualmente importantes con el tema del cuento y la novela yo no hago muchos distinguos ya no me preocupa decir estoy haciendo un cuento o una novela tengo un tiempo a esta parte hago más novelas que cuentos empecé escribiendo cuentos generalmente se empieza escribiendo cuentos o poemas yo nunca nunca intenté escribir un poema jamás por esto que decía solo una vez en un relato necesitaba que un personaje compusiera un poema y que fuera el peor poema posible entonces me lo puse como ejercicio escribir el poema creo que se llamaba Rafael Acarrai la mitología de las fiestas una cosa así y entonces lo escribí pensando que era el peor poema posible porque eso era lo que yo necesitaba y se lo mostré a un amigo mío poeta Roberto Bolaño un escritor chileno y lo leyó y me dijo es lo mejor que has escrito nunca y yo me quedé completamente pasmado ya no quise saber nada porque estaba escrito muy mal a propósito para mí entonces por eso la poesía para mí es un territorio muy como una jungla no me gusta adentrarme demasiado la aprecio la celebro la divina comedia de Dante me parece que rima también la divina comedia me parece genial pero es una cosa que está más allá de mis capacidades en todo sentido con el cuento y la novela se da una cosa muy interesante viniendo de Argentina y de Buenos Aires donde a diferencia de los otros países de Latinoamérica y de España también el cuento es el género rey el escritor totémico argentino por excelencia Jorge Luis Borges que siempre escribió cuentos y poesía nunca escribió una novela y además hablaba muy mal de la novela como género decía que era completamente imperfecto e innecesario entonces incluso todas las grandes novelas argentinas puede ser Rayuela Respiración Artificial Adán Buenos Aires Sobre Héroes y Tumbas Adán Buenos Aires también son novelas bastante desarticuladas y fragmentarias y como en el momento de la explosión no es la típica novela decimonónica o la gran novela latinoamericana de otros países otra cosa interesante que tiene la literatura argentina o de Buenos Aires y de Uruguay también la literatura rioplatense es que probablemente sea la seguro es la única en el idioma en idioma español yo creo que es la única en el mundo también y probablemente la única en la galaxia donde todos sus grandes escritores o sea todos los próceres de la literatura todos frecuentaron el género fantástico o el cuento extraño cosa que no es muy normal no hay una idea de este es un cuento de terror o de ciencia ficción o fantástico no es literatura rioplatense en España se prestigia o se apoya mucho más la literatura realista lo cual es muy raro porque aquí tienen como el libro totémico canónico al libro más vanguardista y fantástico de toda la historia que es Don Quijote de la mancha una novela además totalmente también con segundas partes donde aparece el autor donde un personaje se vuelve loco leyendo o sea ya hay una reflexión y una meta una meta teoría sobre la sobre los efectos de la literatura misma etcétera etcétera pero en Argentina no hay ese tipo de pudores si se quiere o de tengo que escribir la gran novela tal vez hay una ambición de escribir un gran cuento o un cuento perfecto y además tampoco hay una dependencia o una obligatoriedad de depender tanto de lo nacional o de lo argentino Borges tiene un ensayo que es lo más parecido a un manual de instrucciones para un escritor nacido en Argentina que se llama El escritor argentino y la tradición donde sobre el final Borges dice una cosa así voy a parafrasear no me lo sé de mi memoria pero dice puesto que tenemos que resignarnos a la fatalidad de ser argentinos nos queda el consuelo de que nuestro tema es el universo entero eso es un poco lo que marca a la literatura argentina no ponerse límites el vale todo y también me parece que en la idea del cuento argentino de volver a empezar una y otra vez también hay una especie de mecanismo de defensa y de reacción o de contaminación con y contra la historia argentina la Argentina es un país con un karma un mal karma bastante persistente que se la pasa empezando y terminando constantemente incluso ensayando variaciones sobre un mismo personaje por ejemplo no hay un solo Maradona hay varios Maradonas según el momento de la vida en que te toque o que lo prefieras o que más te interese no hay un solo perón todo está empezando y comenzando constantemente entonces me parece que también todo eso tiene algo que ver con la idea de lo genérico o lo de genérico en lo argentino y eso evidentemente se traslada a mí si bien yo no soy un escritor que va envuelto en la bandera en la bandera argentina mi primer libro ya mi historia argentina y justamente fue un comentario irónico sobre eso yo no soy para los argentinos me parece que ya no soy un escritor argentino para los españoles no soy un escritor español y a mí me gusta mucho un escritor norteamericano que se llama Kurt Vonnegut que se cumple los 100 años de su nacimiento creo que hoy justamente donde él habla de unos habitantes de un planeta que se llama Tralfamadores cuyos libros son como muy pequeños no tienen principio ni fin ni final y son como signos conectados por estrellas y que dice que su ambición es la sucesión de un montón de momentos maravillosos al mismo tiempo captados al mismo tiempo entonces yo sería a mí me gustaría acabar siendo un escritor tralfamadoriano en ese sentido lo más extraterrestre posible Hola Rodrigo me llamo Giselle y estoy estudiando segundo bachillerato de ciencias soy de Bolivia y al igual que tú he podido conocer esa tradición latinoamericana que existe por el cuento contamos con grandes autores como Borges y Cortázar y pues me gustaría saber qué tienen especial los cuentos y por qué hay tan buenos escritores Bueno en Bolivia también está Edmundo Pasoldán y Liliana Colansi también que son amigos míos escriben cuentos también el tema del cuento me parece a mí hay un escritor norteamericano que se llama John Tiber que es uno de mis favoritos que que dice que la novela es el género del hombre sedentario y el cuento es el género del hombre nómade todavía el que se mueve el que no está asentado y él también dice que la importancia del cuento es cuando vas al dentista y te van a sacar una muela y sabes que te va a doler mucho tienes tiempo para leerte en la sala de espera un cuento completo y que eso de algún modo antes de pasar a la sala de torturas significa un consuelo también dicen que en tu lecho de muerte en el momento en que te vas a morir tienes tiempo para un micro relato no tienes tiempo para una novela completa el cuento me parece que es como cuestión terapéutica tal vez sea más efectivo que la novela que tenga una acción más inmediata en la típica historia de la gente alrededor de una fogata contándose un cuento o cuando eres niño con tus amigos que te cuentas cuentos de fantasmas para asustarte la novela me parece que el cuento también se puede ejercer o se puede disfrutar en grupo y la novela me parece que es una cuestión más solitaria para un escritor evidentemente pasas más tiempo supuestamente teóricamente pasas más tiempo enfrentándote a una novela que a un cuento aunque no necesariamente de todas maneras yo los libros míos de cuentos siempre he tratado que tengan como una una aislación entre uno y otros a veces repitiendo personajes de una manera bastante evidente a veces repitiendo motivos o temas pero no es una preocupación mía el cuento también cuando lo pones desde un punto de vista histórico dentro de la literatura más o menos más moderna el gran boom cuentístico norteamericano por ejemplo tiene lugar a partir de un hecho que no tiene nada que ver con la literatura que es que a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX se consolida la idea imperial de Estados Unidos surgen una cantidad de productos nuevos y entonces esos productos se publicitaban en revistas entonces se multiplica la cantidad de revistas que hay entonces necesitan cuentos para llenar las páginas entre publicidad y publicidad y eso hace que una cantidad de grandes novelistas norteamericanos también sean grandes cuentistas y además era una manera de vivir bastante bien si uno era un cuentista de éxito en un momento en los años 20 por ejemplo cuando un escritor llamado Francis Scott Fitzgerald que escribió el Gran Gatsby se hizo muy famoso escribiendo cuentos sobre su generación y los jóvenes en la época del jazz y todo eso y piensa que en 1920 a este hombre le pagaban por un relato como de ocasión para una revista entre 5.000 y 10.000 dólares de entonces que son como 40.000 dólares de ahora por un relato eso nunca más va a volver a ocurrir se acabó se acabó también en Estados Unidos al poco tiempo cuando surgió el boom de la radio y la televisión entonces la publicidad se desplazó hacia esos soportes y estas revistas que publicaban muchos cuentos fueron cerrando y ahora quedan muy pocas con esto quiero decir que en un terreno ideal de las cosas y en un determinado momento un escritor vivía de sus cuentos y con eso financiaba su novela de hecho todavía hoy en el mercado norteamericano literario los contratos generalmente se firman por un libro de cuentos y una novela en el sentido de que el escritor va publicando esos cuentos va viviendo de eso lo junta en un libro escribe la novela sale la novela publica más cuentos pero eso es cada vez más difícil entonces también el cuento tuvo una además de todas las virtudes que puede tener el cuento y todo el perfume ancestral y original a la hora de contar historias ya que ya está en la odisea y en las mil y una noches que son estructuras novelescas pero fragmentarias y que se pueden narrar en parte el cuento tenía esta función práctica que ya no la tiene pero para mí sigue siendo algo formidable poder leer un cuento y te puede llevar media hora y salir con algo de ahí a mí a mí me gustaría volver a escribir cuentos ahora siempre estoy como postergando el volver a escribir cuentos porque me parece no sé si decir esto tengo el temor de haber perdido un poco el don o sea cuando yo empecé a escribir pensé que mis dos primeros libros eran libros de cuentos y jamás pensé que iba a poder escribir una novela y ahora es al revés tengo que volver al cuento y a ver qué aprendí por el camino me interesaría poder averiguarlo hola Rodrigo mi nombre es Arcángelo y sé que tienes una obra que forma parte de una trilogía que ya antes nos habías mencionado que trata sobre el oficio del escritor y se llama La parte soñada entonces yo me pregunto ¿cómo sueña un escritor y por qué para ti son tan importantes los sueños a la hora de escribir? Bueno con los sueños hay diferentes escuelas de pensamiento dentro de la ficción hay gente que está a favor de que aparezcan sueños en la ficción y gente que está completamente en contra el enemigo más grande o la frase más conocida en el sentido la pronunció la puso por escrito un escritor norteamericano que murió en Inglaterra se fue a Inglaterra que era Henry James que él decía cuenta un sueño y pierde un lector cada vez que contabas un sueño escribir sueños es tan complicado y tan difícil y tan desafiante como las escenas de sexo son las dos cosas más difíciles de poner por escrito o de escribir o de traducir a palabras a mí me gusta mucho la idea del sueño como recurso en la medida en la medida de que el sueño explique algo de la realidad y hay por ejemplo uno de mis directores de cine favoritos que es David Lynch todas sus películas son básicamente parecen sueños buscando la cabeza de alguien que los sueñen toda la película parece una secuencia onírica en sí quiero decir lo del sueño es bastante impresionante bueno la sola idea de pensar que la tercera parte de nuestra vida la pasamos soñando son ocho horas más o menos por noche donde estamos y no estamos y estamos en un montón de otros lados y de algún modo nos convertimos en lectores subconscientes de tramas desordenadas como todos saben hay toda una parte del psicoanálisis que está construida sobre la interpretación de los sueños a mí siempre me causó una cierta intriga desconfianza cuando alguien interpreta los sueños porque nuestro recuerdo de los sueños no es la exactitud del sueño sino son como unos bosquejos sueltos entonces lo que te pueden interpretar te lo están interpretando sobre algo que se va diluyendo y que a mí es muy extraño además la idea de cómo uno se despierta con la exactitud del sueño muchas veces y 10 minutos más tarde se empieza como un alcacelcer empieza como a disolverse es una cosa bastante extraña hay un libro muy hay muchos libros de muchos autores que son diarios de sueños y que son muy divertidos Jack Kerouac tiene uno Nabokov tiene otro Graham Greene yo tengo una libreta a veces y cuando me despierto anoto algo y después claro la mañana siguiente no no tiene ningún sentido eso es bastante desconcertante hay una anécdota que a mí me gusta mucho de un director de cine llamado Alfred Hitchcock de cine criminal para para aunar todo lo que hizo que cuenta que una noche se despertó con la certeza absoluta de haber tenido la mejor idea posible y la mejor trama para una película y que se despertó buscó una libreta la anotó y se fue a dormir y cuando se despertó a la mañana se despertó con el recuerdo de haber hecho eso es decir la idea que tuve no me acuerdo de nada pero por suerte la anoté y entonces cuando fue a ver la libreta había tres palabras nada más y lo que decía era chico conoce a chica eso fue todo y él lo había notado convencido de que era lo más increíble original único de que entonces también los sueños no pueden ser muy claros o muy explícitos porque también son falsos el libro la parte soñada es un poco gira un poco alrededor de todo eso pero casi más interesante que el sueño es el insomnio que es como como el algo que no es ni estar despierto ni estar dormido es como una situación intermedia yo la padezco y es un lugar terriblemente interesante en el que moverse en el que habitar o sea a las tres de la mañana con la luz apagada se te ocurren cosas que jamás se te ocurrirían al mediodía bajo el sol eso es seguro hola Rodrigo soy Laura soy terapeuta ocupacional y he escuchado alguna curiosidad en tu infancia en la etapa educativa en Caracas me gustaría saber un poquito sobre esto bueno es un momento tengo que ponerte un poco en antecedentes para llegar a ese punto yo estaba en el colegio primario en Argentina en Argentina la educación primaria tiene siete años siete grados y luego pasas a primer año de secundaria que son cinco años ¿no? entonces cuando yo estaba a principio de séptimo grado o sea terminando el colegio primario esto era antes de la época de la dictadura militar pero ya estaba todo muy complicado mi madre estudiaba psicología en esa época y había encerrado la facultad de psicología porque se lo consideraba un un nido de guerrilla transgresora antisocial etcétera etcétera entonces mi madre estudiaba los alumnos estudiaban en sus casas hacían grupos y mi madre también en algo andaba ¿no? por decirlo de alguna manera entonces un día una mañana de de nochebuena me acuerdo unos señores que pertenecían a un grupo que se llamaba la triple A que era la alianza anticomunista argentina fueron a buscar a mi madre para pedirle explicaciones y mi madre no estaba entonces me llevaron a mí me llevaron a dar vueltas todo esto está contado en el último relato de mi primer libro de historia argentina que se llama La vocación literaria y que justamente es una explicación de por qué yo me volví escritor entonces bueno me llevaron a dar vueltas por ahí evidentemente también en un mecanismo de defensa de uno pero yo lo que me pensaba y me decía a mí mismo en esa situación que era bastante incierta y que podía terminar de la peor manera posible era por suerte por fin me está ocurriendo algo a mí que un día va a ser un muy buen cuento yo me repetía eso todo el tiempo y finalmente lo fue bueno la encuentran a mi madre me canjean por ella ¿no? entonces a los pocos días todavía era cuando la gente que era secuestrada pasaba disposición judicial y se sabía dónde estaban después vino a los de los desaparecidos que ya no se sabía más nada entonces nos tuvimos que ir a Venezuela de un día para el otro dejar la casa mi biblioteca todo abandonado así tal cual cuando llego a Venezuela la educación primaria no era siete siete grados o siete años sino seis entonces yo estaba en Argentina haciendo séptimo grado entonces cuando llego a Venezuela entro a primer año directamente ¿no? entonces hago primer año hago segundo año y a principios del tercer año me expulsan del colegio porque la ley venezolana te permitía llevarte una materia tres veces y si a la tercera vez no la aprobabas tenías que irte a otro colegio eso era así en mi caso eran matemáticas cosa que yo no al día de hoy quiero decir yo me acuerdo perfectamente con siete años cuando entró la coma de los decimales yo dije ¿qué hace una coma aquí entre números? o sea no me traigan y después letras además o sea ¿qué es esta farsa? o sea yo ahí bajé la persiana y ya no me preocupé por entender nada bueno a la altura de tercer año mi destino me alcanzó me expulsaron y yo no le dije nada mis padres ya estaban divorciados yo vivía con mi padre y yo no le dije nada a mi padre que me habían expulsado niños no intenten hacer esto en vuestras casas lo digo antes entonces pasé dos años fingiendo que iba al colegio todas las mañanas sin que mi padre se diera cuenta lo cual para mí es inexplicable al día de hoy y me iba a leer a una biblioteca o a un centro comercial donde había una librería y ya compraba libros y a veces los robaba incluso lo cual es todo un tema el robo de libros si está bien o está mal no entremos ahí y yo nunca leí como en ese entonces iban pasando primero los días luego las semanas luego los meses y finalmente los años y yo por ejemplo decía bueno toda mi formación como lector clásico los griegos el siglo XVIII el siglo XIX yo lo leí todo en esas mañanas donde yo fingía que iba al colegio y además me acuerdo que decía por ejemplo bueno termino de leer todo Tolstoyevsky y le digo a mi padre y después decía no pero me falta Tolstoy sigamos un poco más entonces así fui encadenando escritores y mi gran formación como lector fue en ese tiempo que en perspectiva la verdad que fue lo mejor que pude hacer porque si no hubiera estado lidiando con comas y polinomios y ecuaciones y todas estas estupideces pero leí con un nivel de intensidad y de entrega como jamás volví a leer nunca porque además realmente ahí comprendí la idea cuando dicen la literatura es evasión porque yo necesitaba evadirme de mi realidad hasta que un día a los dos años mi padre necesitaba hacer un trámite y se había olvidado se olvidó del número de mi DNI y llamó al colegio para hablar conmigo para preguntarme por el DNI no había teléfonos móviles y entonces llamó y le dijeron señor su hijo no viene a este colegio desde hace dos años entonces yo me acuerdo que volví al mediodía ese a mi casa y mi padre me preguntó ¿qué tal el colegio hoy? ¿cómo estuvo? y yo le dije fantástico como siempre y ahí fundé a negro la escena y lo dejamos ahí ¿no? pero bueno finalmente volvimos yo estaba en nuestro colegio estaba en cuarto pasando a quinto año y cuando llego a Buenos Aires de vuelta para terminar mi colegio secundario envían los papeles y me dicen pero usted no tiene séptimo grado de primaria terminado entonces digo no pues es que en Venezuela no había séptimo grado y pasé directamente a primer año pero usted no tiene la primaria terminada entonces tenía que volver a hacer todo otra vez entonces moraleja al día de hoy yo para la ley argentina estoy tipificado como semi-alfabeto o sea quiero decir no no es verdad o sea sé leer y escribir pero no terminé el colegio primario entonces también esto entronca con lo que decía un poco al principio de que no me quedaban más opciones que ser escritor porque es la única profesión donde no no hay no necesitas de un diploma puedes estudiar literatura o puedes ir a talleres literarios yo no lo hice nunca eso pero es la única profesión que te permite ser un poco autodidacta o no depender de un papel el no tener de todas maneras estudios es complicado a la hora yo por ejemplo yo no cada vez que he pedido una beca buena para escribir generalmente siempre llegas empatado con alguien y claro el historial académico siempre me me tira atrás difícilmente a la hora de que quedan dos personas es bastante difícil que me lo den a mí pero esa es la esa es la historia hola Rodrigo soy Laura sé que eres un gran aficionado de la música y el cine de ciencia ficción ¿qué películas y qué música son las que más te gustan y cómo te han influido a la hora de escribir? para mí lo dije antes 2001 aquí llamo un odisea espacial ¿no? 2001 para mí es una una película formidable me gusta mucho la ciencia ficción me gusta mucho la literatura fantástica o lo fantástico en general por eso lo que decía un poco antes que es una cosa muy muy característica de la cultura rioplatense 2001 dice del espacio yo la vi por primera vez cuando se estrenó en el 69 en el cine digamos y me acuerdo de haber sentido un alivio así increíble bueno primero sentí una enorme extrañeza porque yo pensaba que iba a ver una película de ciencia ficción y de repente empezaba en la prehistoria dije qué cosa extraña que es esto y no sé si la vieron la película de algunos de ustedes pero en 2001 hay uno de los momentos más grandes de la historia del cine que es una elipsis donde un antepasado del hombre un homínido arroja un hueso al aire y en el aire se convierte en una nave espacial y pasan en un segundo millones de años pero yo recuerdo saliendo del cine y diciéndome a qué alivio se puede contar también de esta manera porque yo ya me parece que entonces intuía que mi forma de narrar no iba a ser clásica decimonónica aunque me encanta me encantan las grandes novelas me encantan las novelas que un capítulo termina con alguien aferrado al borde de un acantilado y el capítulo siguiente alguien lo levanta y lo salva yo soy incapaz de hacer eso me parece entonces me gusta me gusta mucho la idea desarticulada de la narración lo mismo sentí cuando escuché por primera vez A Day in the Life es una canción de los Beatles cuando digo estas cosas me siento tan viejo porque saben de lo que estoy hablando o no tienen la menor idea ah bueno que alivio menos mal que también es como una canción estructurada o desestructurada en varias partes y que para mí dije ah bueno mira también se puede hacer esto de este modo yo escribo escuchando música bastante me gustan mucho las variaciones Goldberg de Bach interpretadas por Glenn Gould que era un pianista canadiense bastante particular dentro de lo que es un músico clásico me gusta mucho Bob Dylan muchísimo me gustan muchísimo los Beatles me gusta mucho Pink Floyd voy a decir una cosa que cada vez que la digo causa un cierto desconcierto pero también yo escribo mucho viendo las tertulias de televisión tipo Sálvame porque la verdad en las tertulias políticas esto se llama El Rojo Vivo y Sálvame pero generalmente me gusta escribir con música y con ruido e incluso viendo películas también dentro de lo que es el cine me gusta mucho creo que el cine también se ha degradado un poco a mí cuando murió Stanley Kubrick en en el en 1999 sentí un poco que se acababa el cine tengo Netflix ahora y cada tanto veo una película pero la verdad que me sorprende el modo en que están hechas que parece todo como muy algorítmico muy mecánico muy muy calculado y hay muy pocos directores de cine en actividad que me sorprendan David Lynch sigue siendo uno de los hermanos Cohen Wes Anderson también un poco Paul Thomas Anderson me parece genial no sé si lo conocen lo han visto hace poco se ha estrenado una película de él que se llama Licorice Pizza que me pareció como una obra una obra maestra pero también determinados cuadros determinados lugares quiero decir la idea de que un escritor solo responde a estímulos escritos supongo que los hay me parece limitarse un poco un poco de más yo estoy abierto absolutamente a cualquier muchas cosas me inspiran la verdad como dije también lavar los platos no nos olvidemos de ese detalle hola Rodrigo soy Nayara tengo 17 años y como nos has contado naciste en Argentina viviste tu adolescencia en Venezuela y ahora estás viviendo en Barcelona tú sueles decir que es más importante el lugar donde muere un escritor que el lugar donde nace nos podrías explicar un poquito esta reflexión el lugar donde naces no es un gesto autoral de uno es algo que está determinado por tus padres tú no puedes decir me gustaría nacer aquí o aquí o con estos padres o en esta familia etcétera eso ya te viene dado en cambio el lugar donde mueres hay una decisión o por lo menos hay una aproximación a una decisión espero no morirme aquí en este momento ahora pero 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 si es algo que puede ser entendido como algo más personal y que puede y que puede retratar algún tipo de 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 rasgo tuyo en tanto escritor ¿no? Finalmente de todas maneras yo siempre digo que la verdadera patria de de un escritor y lo digo siempre es la biblioteca ¿no? no importa tanto el lugar donde vives importa poder llevarte la biblioteca ¿no? yo por ejemplo hace unos meses tuve una experiencia bastante traumática que fue sacar tres mil libros de mi casa y donarlos ¿no? que fue como una porque ya incluso estructuralmente se estaba volviendo arriesgada nuestra vida ahí adentro los suelos y las paredes empezaban a crujir y hacer unos ruidos raros entonces había que alivianar eso y para mí fue como fue la buena la tercera biblioteca que yo dejé en mi vida ¿no? y ahí te sientes realmente como que estás sacrificando un poco a no a tus hijos pero a tus padres y a tus y a tus hermanos y a tus hijos también porque un libro leído acaba siendo un poco hijo de uno ¿no? y además el criterio que utilicé ahí fue ¿qué libro no voy a volver a abrir más en mi vida y que no va a tener y que no tiene algún significado personal anecdótico o sentimental entonces claro la mayoría a veces me despierto a las 3 de la mañana y digo ese libro ¿por qué ese? ¿cómo se me ocurrió hacer eso? etcétera etcétera ¿no? y es algo que también entronca con otra cosa que es esa especie de pregunta al lugar común que te dicen cuál es tu autor favorito o o qué libro te llevarías a una isla desierta ¿no? a mí son cosas primero me intriga que alguien tenga que tener un autor favorito ¿no? que te pongan en corseten de ese modo y después llevarte un libro a una isla desierta siempre me desconcertó la idea porque bueno si supone que llegas con un libro a una isla desierta es porque naufragaste y el libro va a estar mojado no va a tener una gran utilidad además siempre digo está la posibilidad de llegar a una isla desierta que tenga una muy buena biblioteca también ¿no? o sea seamos optimistas y pensemos en ese sentido ¿no? pero pero si sé por ejemplo cuáles son los escritores que si tú me los sacaras de mi disco duro cambiarían absolutamente el tipo de escritor que soy yo al no haberlos leído ¿no? que son o sea el norteamericano John Chiver Kurt Vonnegut que ya lo mencioné a Chiver también Marcel Plus Proust Vladimir Nabokov Adolfo Bío y Casares por encima de Borges para mí y voy a mencionar a una mujer porque si no después hay problemas yo leo todos los años una vez por lo menos Cumbres Borrascosas de Emily Bronte no sé si lo si lo leyeron que es una novela increíble ¿no? y que a mí me yo además soy un gran lector me gusta mucho leer bestsellers me intrigan mucho no tengo desprecio pero si me quedo muy desconcertado ¿no? por ejemplo leí el primero no los leo todos ¿no? pero leí la saga esta crepúsculo la de los vampiros y me quedé bastante sorprendido de no sé bueno primero primero a mí Drácula es uno de mis libros favoritos y me sorprendía mucho la idea de que los vampiros tengan que ir al colegio ¿no? es un poco raro o sea tú eres vampiro no te vas a morir nunca ¿para qué vas al colegio? y además supongo que tienes que cambiarte de colegio cada tres años porque no envejeces o sea estás siempre en el mismo año ¿no? es como el día de la marmota elevado a la millonésima potencia ¿no? eso me sorprendía mucho eso y leí también 50 sombras de Grey que no lo podía creer realmente eso no leí los tres porque no lo o sea no lo podía crear y me sorprendía mucho como escritor y como lector me sorprendía mucho por ejemplo Crepúsculo 50 sombras de Grey o sea ¿por qué no lees Cumbres Borrascosas o lees Gran Gatsby que es básicamente lo mismo ¿no? pero la versión noble de eso me sorprende mucho de repente como esas especies de enganches multitudinarios y masivos con un determinado libro donde todas las personas que generalmente no leen dicen voy a leer este libro y lo tienen como único como único referente y piensan que y piensan que es buenísimo porque claro es el único que leyeron ¿no? es muy importante para la vida de un escritor también tener un buen editor llevarse muy bien con su pareja y llevarse muy bien con su hijo sus hijos porque yo quiero decir debe ser muy duro estar viviendo con alguien que parte de su cabeza está todo el tiempo en algún otro en algún otro lugar ¿no? Comprender eso y acompañar y acompañar eso y eso más o menos todo pienso ¿no? a eso se reduce confiar con que uno contó buenas historias y que y que terminen más o menos bien y esto ha sido todo muy agradecido por estar aquí muchísimas gracias por sus preguntas me la pasé genial yo en tanto soy argentino pero nunca me psicoanalicé lo cual es como una contradicción tal vez porque mi madre es psicóloga entonces ya es como estoy inmunizado ¿no? me vacunaron de entrada pero me gusta mucho compartir estas ocasiones y responder a estas preguntas porque son cosas en las que ahora yo salgo de aquí y no vuelvo a pensar en ellas hasta la próxima vez digamos porque creo que fue Anthony Burgess el autor de La naranja mecánica que que dijo que lo bueno de ser escritor o una de las cosas que eran categóricamente buenas a nivel profesional es que si todo va más o menos bien y no caes ni padeces una de esas enfermedades degenerativas decía que un escritor siempre muere en el campo de batalla ¿no? entonces pues eso al ataque y muchas gracias 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 aplausos aplausos Gracias.